te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pero te cuento que a mis amigos de xln audio me obsequian licencias de su adicti keeps y de otras herramientas más de la marca y en mi otro canal les compartí la revisión de su plugin live una increíble herramienta para generar bases rítmicas utilizando inteligencia artificial y capturando cualquier ruido ambiental si no has visto ese vídeo te dejo tarjetita por acá te lo comparto para que la chequees y veas el potencial que encierra esta plataforma esa herramienta y me obsequiaron también adicti keeps ok este es un increíble teclado con el cual vas a generar claramente a producir melodías para acompañar cualquier base rítmica que tengas a disposición o simplemente una melodía base sobre la cual puedas cantar agregar una voz y crear entonces así una melodía épica de hermosa balada que se te ocurra miremos un poco de detalle lo que tiene esa herramienta y vamos a probarlo claramente pues me obsequiaron el adicti keeps con no con todos sus paquetes de teclados me obsequiaron como uno o dos teclados creo que viene pero es una manera de aproximarse uno al instrumento ya si te gusta o si me gusta pues ya podría adquirir los otros sonidos y es una muestra para ti también claramente que si estás interesado a través del enlace que te dejo en la descripción podrás hacerte con él con un precio especial y en la medida que te gusta podrás ir ampliando la cantidad de sonidos de piano que tienes a disposición para eso te vas a exploración y desde acá tendrías acceso entonces a algunos sonidos puedes ver que esos que dicen leer más y comprar serían los que tendrías a disposición para seguir ampliando la colección de sonidos que te ofrece en mi caso tengo a disposición este que ves en pantalla entonces con distintos sonidos que son una maravilla realmente lo básico para cualquier productor musical miremos un poco parte superior tenemos entonces desde acá damos clic y podemos activar un anotador esa herramienta aunque parece simple es bastante interesante porque puedes agregar notas sobre lo que estás componiendo acordes no sé lo que se te ocurra pero a la vez también tenemos acceso aquí para generar un archivo midi de la secuencia que hayas generado de la secuencia que hayas tocado y guardarlo eso es interesantísimo desde acá podemos grabar solamente toca reproduce lo que tú quieras y tendrás una grabación web de lo que estés reproduciendo de lo que estés interpretando desde que accederíamos a una especie de browser donde accederías entonces a los distintos sonidos que te ofrece la herramienta también como te indicó desde acá puedes hacer un drag truck un drag track midi interesantísimo también desde acá tenemos acceso al mismo buscador desde acá puedes guardar preset desde acá vas a la galería que te mostré hace un momento en este caso pues tengo el estudio gran tengo entonces aquí tres matices distintos para elegir y tengo aquí para explorar distintos tipos de piano el modo de edición es versátil acá puedo cambiar la suavidad interpretativa la intensidad del ruido de los pedales el sustain como puedes ver el nivel de los ruidos el velocity samples las octavas aplicar un poco de filtrado jugar con la disonancia por ejemplo desplazar el sample tengo aquí para jugar con efectos como vibrato profundidad pero ir a la sección de filtro activarlo y jugar con distintos tipos de filtros como low pass filter con pendiente de 12 decibeles por octava 24 un high pass filter igual tengo aquí para jugar con la frecuencia de corte la resonancia puedo activar eso entonces para aplicar un poco de modulación jugar aquí con el track keyboard para que haga un seguimiento a las notas que se están interpretando jugar con la intensidad de la envolvente jugar con los puntos de la envolvente tengo aquí claramente sería el ataque el decaimiento el sustain todo eso que manipulamos en un envolvente y desde acá tenemos el parámetro de volumen donde también tenemos para activar la envolvente de volumen y hacer que el sonido pues cambie su intensidad interpretativa a lo largo entonces de la canción luego tenemos acá para jugar entonces con los distintos tipos de micrófono eso es interesantísimo vamos clic cambiamos acá tenemos distintos modelos para elegir cada modelo te va a brindar un carácter sonoro distinto puedes activar entonces aquí el carácter del tubo ruidos distintos modelos jugar con el decay con el nivel o sea la intensidad aplicar un poco de trémolo jugar un poco aquí con los niveles de la envolvente panorama de esas envolventes activas aquí la modulación como puedes ver para cada parámetro aplicamos filtrado frecuencia ajustas entonces aquí la envolvente al filtro ya que tenemos aquí la amplitud o intensidad del filtro con su respectiva modulación ecualización para modelar sonoramente el sonido del piano un poco de efecto de chorus desde acá te desplazas entre distintos sonidos efectos con chorus trémolo por ejemplo compresión y distorsión aquí lo puedes ver phaser y desde acá tenemos una vista general entonces de lo que estamos parametrizando en este caso serían los micros toca el punto y sabrás entonces qué micrófonos hay en cada parte para capturar el piano tanto cerca como un poco más distante como sus teclas y lo que nos ofrezca pues ese modelo específico desde acá tenemos entonces para jugar con distintos modelos por ejemplo simplemente desplegamos el menú emergent y vas cambiando y vas agregando y juegas con la intensidad del efecto que quieras poner distintos efectos aquí tenemos los distintos modelos y el máster que no puede faltar si me voy aquí a la galería desde acá a tocar por ejemplo este estudio grand producer sería el mismo piano pero con distintos presets tengo acceso entonces a tocar simplemente acá y cada uno de esos ajustes puedes ver cómo cambian las macros acá eso es un preset de sonido y va a dar un color distinto regreso acá y me voy a estudio grand como grabado en este caso o sea lo que ha sido tenemos es preset claramente genéricos generales el de productor a la hora de hacer música ya el grabado y acá tenemos ya el de selección entonces acá tengo también distintos tipos de sonidos para elegir y de nuevo si me voy a este tengo aquí distintos modelos entonces también para elegir y cada uno me va a brindar un carácter así de sencillo es esto con un sonido único pasemos a escuchar un poco entonces lo que tenemos a disposición tengo programado algo bastante sencillo pero bastante útil para que veas lo que te ofrece esta herramienta vamos a empezar con este preset de studio grand para que escuches entonces lo que tenemos a disposición vamos a empezar con este preset de studio grand vamos a empezar con este preset de studio grand Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.